Fue un operativo coordinado por la delegación presidencial de la región metropolitana, carabineros y la municipalidad de Santiago. Personal de control de orden público y guardias municipales comenzaron el desalojo de los toldos del comercio ambulante en el barrio Meix. Esta vez fue la calle San Alfonso el blanco de la planificación policial. ¿Qué es lo que se ha desarrollado en el barrio Meix? Primeramente hubo una instancia de diálogo para poder operar y justamente los distintos comerciantes sepan de este trabajo en conjunto. Sin embargo, ya en la medida que esto se empezó a desarrollar, hubo un nivel distinto de resistencia, por lo cual se solicitó el apoyo de personal de orden público junto con la escuadra de control operativo que poseen las unidades territoriales con el fin de garantizar el trabajo y también recordar la integridad física del personal municipal que está realizando este trabajo. Las acciones destinadas a erradicar el comercio callejero en el barrio Meix fueron anunciadas por el gobierno, el que aseguró a través de la subsecretaría del Ministerio de Interior que detrás del fenómeno se encontraba el crimen organizado. El asesinato de una periodista el pasado 1 de mayo también fue uno de los gatillantes. Con el correr de las horas se conocieron detalles del mega operativo. Se informó que fueron solo 23 toldos azules los retirados en una cuadra del barrio Meix, encontrando también algunas armas blancas, pero sin detenidos. El operativo no significó el retiro de los cientos y cientos de toldos que se han tomado las calles del lugar, como se aprecia en estas imágenes de dron. La delegada presidencial se refirió al tema. Hoy día tenemos que ser capaces de ir avanzando decididamente y sostenible en el tiempo. Por lo tanto, no queremos hacer una intervención que sea para solo un día y que no permita ir consolidando ese avance del Estado. Por lo tanto, vamos a ir haciéndolo de manera coordinada, de manera eficiente y también yendo avanzando en la medida en que se vaya recuperando este espacio. Por lo tanto, ha sido una intervención en una calle, va a ir avanzándose en mayores grados de control, pero de ningún modo puedo hablar sobre la estrategia que se va a realizar porque queremos que esta sea lo más exitosa posible y por lo tanto no se pueden dar detalles. Esta vez, la acción policial se desarrolló en el sector del barrio Meix, que corresponde a la Municipalidad de Santiago. La alcaldesa de la comuna también participó de la coordinación del operativo. La alcaldesa, una de las comerciantes desalojadas, el día de hoy, aseguró a nuestras cámaras que ella estaba esperando también el resultado de la postulación a los mil permisos que usted había también puesto en la mesa. Nunca pusimos algún permiso sobre la mesa. Yo quiero ser muy clara en que ninguna persona tiene permiso para dejar cosas instaladas en la noche, para instalar toldos, incluso con estructuras en el espacio público. Eso no tiene permiso y por tanto creo que es muy relevante que eso esté claro sobre la mesa. El barrio Meix también comprende una serie de calles que corresponden a la comuna de Estación Central. En esta primera etapa de las acciones destinadas a erradicar el comercio callejero en el lugar, no fueron contemplados esos lugares, los que en las próximas semanas podrían ser intervenidos. Parte de lo que nosotros hemos planificado, evidentemente no lo podemos anunciar, pero es parte de lo que hoy día se está planteando, corresponde a ambos barrios, a lo que corresponde a Santiago y a Estación Central. O sea, no sería la única calle, la de San Alfonso, van a haber otras. Tal cual le comento, esto es un trabajo que es sistemático, que es un primer paso, que corresponde a una estrategia que tiene que ir a los distintos sectores que corresponden a estos dos barrios. Así que estamos trabajando en eso y evidentemente no le podemos adelantar más información. Si bien se informó que la estrategia de recuperación de este espacio público continuará con diversos sectores en los próximos días, Carabineros destacó que no es posible evitar que los comerciantes ambulantes desalojados vuelvan a instalar sus toldos en el mismo lugar. No vamos a hacer nada para evitar. Esto es un plan que va a ir en alguna medida en Crescendo para poder, nosotros ya de a poco, ir recuperando los espacios públicos que tan necesarios son para todo el mundo. Eso significa que no van a haber efectivos, por ejemplo, ir en la tarde o en el mismo lugar, van a haber patrullaje. Siempre han habido patrullaje, pero como les vuelvo a insistir, esto va a ser de a poco, vamos a ir día a día y ya a lo mejor la próxima semana tener un trabajo un poquito más... Yo creo que la pregunta es más directa, general, es las calles que son intervenidas, los sectores que son intervenidos, los comerciantes ambulantes, ¿se puede garantizar que no van a volver a instalar sus toldos? En algún minuto no van a poder estar instalados ni siquiera vendidos. ¿En el futuro? En el futuro. No ahora, hoy día no. Un juego del gato y el ratón que se produce en este lugar de la capital que desde hace años está tomado por el comercio ambulante y la delincuencia. Un trabajo de recuperación del espacio público que el propio gobierno reconoce no será fácil. Creemos que es muy importante recuperar aquellos espacios que están en manos de mafias, de verdaderos crímenes organizados, pero también estamos muy conscientes de que esto no es una carrera, sino que es una maratón, una maratón que necesita el trabajo articulado de todos y todas y que también requiere un plan regional para que estos hechos de violencia y también de inseguridad no se repitan en otros barrios de la región. Pese al mega operativo realizado la semana pasada en el barrio Meix, aún el comercio ilegal reina en el sector y habrá que ver cuáles son los próximos pasos que implementará el gobierno para cumplir con el compromiso de recuperar este espacio público. Don Mario, a nuestro director le voy a pedir que divide la pantalla en dos, porque aquí esta realidad no es fácil de poder abarcar. En un lado pongamos por favor las imágenes de apoyo de lo que ocurrió esta mañana, una escena sumamente violenta respecto del actuar de ambos, también del comercio ambulante que se resentía por una parte. Y por otro lado de la pantalla usted va a estar viendo las caras de ellos, de los comerciantes ambulantes que reconocen, estamos sin permiso, y sí, nos enfrentamos y tenemos que correr igual, ¿no? Pero están acá realizando una suerte de protesta muda, porque han pedido los permisos pero no se los han dado. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí hay un letrero que me llama la atención. De la vuelta. Alcaldesa, ¿dónde están los permisos que prometió? ¿Qué es lo que ocurre? Que el 21 de septiembre del 2021 ocurrió una declaración que hablaba, al menos dentro de los medios de comunicación, así lo consignaron, de más de mil permisos para el comercio ambulante. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Fue ir a hacer la fila. Pero luego entonces le llegó la respuesta y quedaron rechazados. Le dieron este número, ¿no? Que es un folio. Al momento de inscribirse, finalmente entonces le llegó el correo, ¿no? Diciéndole que habían sido rechazados. Yo creo que seamos súper sinceros aquí, Verónica, y que no tapemos el sol con un dedo. Aquí sabemos que hay delincuencia, sabemos que hay balaceras, a plena luz del día, y están ustedes entre medio de todo esto. ¿Cómo se soluciona entonces? Mire, la solución es que hay que poner más carabineros de punto fijo en cada esquina. Se va a acabar la delincuencia. Pero nosotros somos harinas de otro costal. Nosotros no somos carabineros para fiscalizar a los delincuentes. Pero se han tenido que enfrentar a los delincuentes también. Muchas veces lo hemos enfrentado porque a nosotros nos duele el alma a ver cuándo le roban a la gente. Hemos, oye, déjenlo, suéltelo. Se lo han tirado encima nosotros mismos. Nosotros no corrimos en nuestra vida, corren peligro, y nosotros lo enfrentamos a las personas que están haciendo el mal. ¿A alguno de ustedes le ha tocado enfrentar a algún delincuente? ¿Algo así como...? ¿A ti? Sí, a todos. ¿Te ha tocado? ¿Qué es lo que te ha tocado? Quiero que sea bien claro. O sea, salen corriendo para allá y se meten entre medio en los puestos, nos botan los puestos, y ahí queda la... Ya, o sea, al final también ustedes se están exponiendo, se están arreglando también. Claro, odio, nos estamos exponiendo con nuestra mercadería también. Y lo que ocurre, que entonces, ellos dicen, y algo que nos llamaba hoy la atención, ¿no? Nos dicen, entonces pongamos un carabinero en cada esquina y que vengan a fiscalizar y que salgan a los delincuentes, pero que dejen a las personas que quieren trabajar. ¿Cómo lo van a hacer? Evidentemente, si no tienen permiso, también tienen que correr. Le voy a dar un paréntesis, solamente una historia de una persona, un hombre que se me acercó, me dijo, yo antes era delincuente y estoy acá trabajando porque no conseguí trabajar en otro lado. Estoy trabajando hoy día, pero tengo que correr de la misma manera como cuando era delincuente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, todo eso está mezclado en estas pocas cuadras, en el barrio Mec, en el famoso barrio Mec, en el lamentablemente famoso barrio Mec, que hoy día es pueblo de comercio, pero además de inseguridad, ¿no? Ellos esperan también, los comerciantes, que incluso que pagan permiso, que esto se solucione y se solucione rápido, Ángela Fernández.